¡Suscríbete! Este fin de semana, don Vicente Fernández se despidió de los palenques en la Feria de León, Guanajuato. El charro de Huentitán ofreció dos presentaciones el pasado fin de semana, el público lo vacionó de pie. Buenas noches, mi querido López Guanajuato. Un hombre son muy grande, y una tristeza de grande. Y cualquier tarde, gracias, por últimamente, por tantos años en el cielo de López. Gracias a ti, por todas las oraciones que hicieron durante estos dos años. El intérprete mexicano lamentó tener que posponer el concierto que tenía planeado realizar el próximo 14 de febrero en el Zócalo capitalino. Quiero, públicamente, una disculpa por lo del Zócalo, porque las fechas, yo quería ese día, el 14 de febrero, por dar la amistad, pero como hay tantas fechas ahí de, ahorita está una exposición, entonces, yo creo que va a ser dentro de un, tres, cuatro meses. Pero el que canto en el Zócalo, podía cantar en la Azteca, pero yo quiero cantar en el Zócalo. Visiblemente emocionado, el cantante se entregó a su público, hizo un recorrido musical a través de sus más grandes éxitos. Más de tres horas de concierto provocaron la euforia de los asistentes con temas como nos estorbo la ropa, cien años y hermoso cariño. Sincero y agradable como siempre, don Vicente Fernández atendió a más de una veintena de medios de comunicación que le esperaban. La barba de su hijo Alejandro Fernández, así como el dueto que grabó con Juan Gabriel, fueron temas obligados en la charla. Juan Gabriel, lo que pasa es que me pidió muy amablemente, muy decente, que es que, es lo que me dijo, que nadie le había grabado su canción de La Diferencia como yo, que si le dejaba usar mi voz y le hacían un arreglo nuevo, que yo no tenía que ir, que él hacía el disco, yo no tengo mucha confianza de Juan Gabriel, en ese aspecto es un genio. Pues mira, yo, desde que estuvieron menores de edad, yo los mandaba, ahorita ya son, ya pueden ser abuelos conocidos que tienen, pero no me gusta meterme en la vida de mi hijo, si él quiere andar con trenzas, quiere andar a su brazo, sí me molesta, es la verdad, pero a él le gusta. Respecto a su estado de salud, comentó. Mira, no estoy al cien de, me duele la grabadilla y me tengo que tomar más pastillas, no digo el nombre para no hacer publicidad, pero me duele mucho y son tres horas las que camino. ¿En su rancho? ¿Eh? No, aquí en el palenque. El cantante aseguró que hoy disfruta de la vida al máximo. Vivirla a cada momento. ¿Y usted cómo la vive? Al cien por ciento. El intérprete de la ley del monte agradeció a la prensa por todo el apoyo que le ha brindado. Gracias a todos, gracias a todos, porque uno siempre como artista da la gracia al público, pero gracias a todos, porque yo siempre he tenido un afecto muy especial de todos los medios. Me han respetado siempre, nunca me han sacado encuerado. Y yo les traigo mucho cariño, mucho respeto, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y gracias por tanto amor. Así fue el adiós de don Vicente Fernández, el rey de los palenques de México. ¿El sentimiento, señor? ¿El sentimiento? Pues sí, se siente triste, pero pues ni modo. ¿Habrá lágrimas esta noche, señor? A lo mejor sí. ¿Don Vicente, qué le dice a toda la gente que lo vacionó y que está esperándole esta noche? Porque saben que es la última noche de los palenques, don Vicente. Que les agradezco mucho. Ahí el último palenque de Vicente Fernández, un grande, un ícono de la canción ranchera, por supuesto, el charro del buen titán, Vicente Fernández. Su último palenque. El señor hizo lo que quiso, ¿no? Sí, una carrera buenísima. Aquí me tocó a mí verlo en el último palenque, antes de que diera el concierto en el estadio fue, en Francisco Villa. Y sí, bueno, pues ya obviamente no es lo que era antes, pero su voz se mantiene en muy buen estado. Y su fama y sus canciones, la gente lo sigue, aunque ya estaba despidiendo desde hace tiempo, siguen asistiendo y pediríamos que se siguiera presentando. La mayoría de las personas de su edad están en su casa ahí con los nietos jugando, ¿no? Y muchos sin techo, además. Sí. Entonces tuvo una buena vida. Claro que es cierto. Este, cabe destacar que es último palenque, su concierto de despedida se está planeando. Se mencionaba mucho el Zócalo en el Distrito Federal, pero falta todavía un concierto de despedida de Vicente Fernández. Por lo pronto, este fue su último palenque. Y con eso nos despedimos, pero antes dejámoslo chusco para arrancar una sonrisa.